Compañeros y compañeras, estamos acompañando aquí al compañero Christopher Leiva, nuestro candidato a presidente municipal aquí en Tecama. Fíjense que voy saliendo de una... Buenas tardes a todas y todos. Voy saliendo de una gripa, luego todavía un poco ronco, justo estuve en Pochuplas y un pinche solazo, cabrón, así como ahorita. Y nos tocó aquí sol, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí. Reciban en primer lugar un saludo de la próxima presidente de la República, Claudia Sembomparo. Pero esta noche, esta noche no se pierdan el debate, no se pierdan el debate. Ya dijo la candidata del Frente Guango de Derecha, que ahora sí va a ser ella, pues peor le va a ir, porque cada que abre la boca, mete la pata. A ver, alcen la mano los mayores de 60 años que hay aquí ahorita. Alcen la mano. ¿A poco no hay? No veo yo ni madre ahí. Veo muy poquitos. Dice la candidata del Frente Guango de Derecha, que si llegas a 60 años y no tienes patrimonio, es porque eres muy bueno. Dice nada más lo racista, lo clasista, lo miserable. Yo crecí con mi abuela materna, era una indígena náhuatl. Ella tenía primaria completa, no pudo estudiar más porque era mujer, era indígena, era pobre, era huérfano. La vi trabajar como enloquecida toda su vida, era la primera en levantarse y era la última en acostarse. Vendía estanco, vendía agón, hacía maroma y media porque sacó primero sola a sus tres hijos, no porque el marido se haya dado a la fuga, porque luego ya ven cómo son los hombres, se andan convenciendo a la compañera, la convencen, la embarazan y luego se embarazó sola, milagro, la virgen, y se dan a la fuga. No fue el caso, mi abuela se casó, pero el marido le salió muy acalderonado. Y entonces dijo yo, con este cabrón no lo voy a andar cargando, se divorció en una época en que no se estilaba, que era muy mal vista una mujer que se divorciara. Mi abuela tenía mucho carácter y sacó adelante a sus tres hijos y luego no sacó adelante a los cinco nietos. Trabajaba durísimo. Ella murió de diabetes a los 74 años, si mal no recuerdo. Y no era ninguna güey. Era una mujer del pueblo que trabajaba muy duro y que, como a la mayoría del pueblo le pasa, no hay oportunidades para hacerse de vivienda. Por eso la compañera Claudia C. Mampardo ya dijo que va a construir durante su gobierno un millón de viviendas para el pueblo, para que la gente tenga su techo propio. Andan diciendo que le vamos a quitar a la gente su propiedad. Nosotros no somos ladrones como los del PRI y el PAN y sus achichincles del PRD. Nosotros trabajamos muy duro para que el pueblo, como decía ese gran revolucionario Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. a vivir y vivir no solo trabajar, es tener derecho a vacaciones, al ocio, al descanso, a la cultura, al disfrutar de la vida. Entonces, la derecha anda diciendo tonterías. No sé si vieron, no lo comenté en Ecatepec. Aquí está nuestro compañero Eduard, que es nuestro candidato ahí en Ecatepec. Ecatepec, yo soy ateo, no creo en nada, creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Pero lo que uno crea o no crea, eso no es importante, ese es un ámbito, bueno sí es importante, pero es un ámbito personalísimo. La gente de nuestro pueblo es muy creyente. Y un cardenal, Sandoval Íñiguez, salió a decir barbaridades, violando la ley, que vamos a llevar al país al comunismo, que le vamos a quitar a la gente esas cosas. Bueno, andaban diciendo que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe, háganme el cabrón favor. O sea, como nosotros somos muy respetuosos de las creencias de nuestro pueblo, o la Basílica es un lugar sagrado para nuestro pueblo, para nuestra historia, pues claro que no se va a hacer nada de eso. Necesitamos que ustedes nos ayuden. ¿Qué le ha quitado el compañero presidente a la gente? ¿Qué le ha quitado al pueblo? Díganme, ¿qué le ha quitado? Nada. Se me hace que están dormidos, cabrones, ¿algo? No. Pero de quitarle cosas, nada. Ahora, ¿le quitó a alguien su vivienda? No. ¿Le quitó a alguien su trabajo? No. Al contrario, él dio el apoyo de adultos mayores, que se hizo derecho constitucional. Este año van a estar recibiendo seis mil pesos bimestrales. Y ya es un derecho constitucional, para que no sea tan fácil que si llega a la derecha, que no va a llegar, pero si llegara no lo pudiera quitar tan fácilmente. A los jóvenes de preparatoria les decían minis, y nuestro compañero presidente generó becas para todas y todos los estudiantes de preparatoria, sin excepción, para que no dejen la escuela por falta de recursos. Hizo el apoyo para personas con discapacidad hasta 29 años, y ya que entró ahora Delfina, ya se está dando a todas las personas con discapacidad. Como aquí lo comentaba nuestro compañero Leiva, se hizo aquí muy cerca el aeropuerto Felipe Ángeles, que como han estado fregando, es un aeropuerto buenísimo. Querían hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco, que iba a ser un desastre medioambiental. ¿Hace cuánto que un gobierno del PRI o del PAN no hacían una gran obra en beneficio del pueblo? Bueno, pues hicieron en algún momento, pero hace un chingo y hasta se olvidó. Puro robadero. Bueno, aquí, en Tecama, hay que ser muy pinche y codo porque se me olvida el nombre del cacique. Arón Urbina, que es culebra. Aquí estuvo mucho tiempo. ¿Qué hizo por Tecama, que aparte de chingar a la gente? Robar y robar y robar. Y ahí viene otra vez, no tiene llenadera. Perro desgraciado. Veinte años. Se robó. Entonces, miren, por eso es muy importante. La unidad de nuestro movimiento. A Claudia vamos Morena, PT, Verde, juntos. A senadores, Morena, PT, Verde. A diputados federales, casi en todos lados, Morena, PT, Verde. Y luego a las alcaldías y a las diputaciones locales, ahí se impusieron otras dinámicas y vamos separados. Bueno, así están las cosas. Nosotros no debemos pelearnos con nuestros compañeros. Somos hermanitos. Morena y el PT, el PT y Morena somos hermanitos. Aunque yo les digo que Caín y Abel también eran hermanitos. Entonces, no está fácil. Pero nosotros tenemos que ir avanzando. Y esta candidatura de nuestro compañero Christopher Neiva no puede menos que ganar la presidencia municipal de Tecama. No puede menos de eso. Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque de lo contrario estaríamos en problemas. No debemos bajo ninguna circunstancia abrirle el camino a que pueda regresar el caciquismo aquí en Tecama. Entonces, vamos. Yo les pido dos cosas porque ya ven hasta nuestro candidato se nos andaba equivocando. La mayoría de la gente no sabe que la elección es el 2 de junio. La mayoría no sabe. Entonces, tenemos que ir a decirle a la gente que la elección es el 2 de junio, que no se confíe, que aunque vayamos muy bien en las encuestas, no hay que dormirnos en nuestros laureles, como se dice, y convocar a todo mundo a votar el 2 de junio. ¿Nos van a ayudar a difundir que el 2 de junio es la elección? A ver, alza la mano que nos vaya a ayudar. Muy bien. Ahora, les quiero pedir una segunda tarea. Si hacemos estas dos cosas, yo les aseguro que vamos a ganar. La segunda tarea es que convenzan a 10 personas para votar todo PT el próximo 2 de junio. Presidencias, senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldía, 2 de junio. 10 personas más que no estén aquí, los que ya están aquí, ya están aquí. A 10 personas que no hayan venido, sobre todo que tengan dudas, que estén desinformados. 10 personas y que vayamos a votar muy temprano el 2 de junio para que a esta hora ya la derecha sepa que se la chupó la broca. Para que a esta hora el pinche alcalde de Tecama sepa que se lo chupó la broca, que no regresó, que no regresará nunca más, que no los queremos. Porque, imagínense, yo les decía que el PRI y el PAN eran lo mismo, que hacían el amor en lo oscurito. Ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil y el PRD les levanta la cola del vestido de novia. Y ahí van ese trío maldito. En contra del pueblo. Ya ven la candidata del Frente Guango de derecha que no le cree nadie, tuvo que firmar con sangre que los programas sociales iban a quedar. Y como no le cree nadie, tuvo que utilizar el logotipo del INE de que gane quien gane los programas sociales. Se quedan. No es cierto. Sabemos que si ganara la derecha los programas sociales se van. y se dedican a robar el presupuesto y se dedican a rematar el patrimonio nacional. Los conocemos perfectamente. Hemos luchado por décadas contra ellos. Todavía en 2018, hay gente que no cree, pero es evidente que en 2018 volvieron a hacer fraude. Volvieron a llevar a la gente a votar, volvieron a comprar conciencias, volvieron a presionar, amenazar, pero el pueblo dijo se van, basta, no los queremos más y votaron por el hoy compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que es un hombre excepcional. Tantas chingaderas que dicen de él narco presidente, imagínense. Si es, si algo tiene fuerte el compañero presidente es su honestidad, su entrega, su trabajo, su compromiso, su amor al pueblo. A las seis de la mañana ya está en su oficina tratando los temas de seguridad. A las siete todos los días las mañaneras. Luego anda como trompo chillador, ayer andaba en Tulum viendo obras y rescates, zonas arqueológicas y en las noches yo creo que cumple sus funciones, cumple sus obligaciones fiscales ahí en Palacio Nacional. Yo no sé cómo le hace, la verdad. Es impresionante el ritmo de trabajo que lleva el compañero presidente y ya se va el primero de octubre. esa es una noticia triste. La buena es que en su lugar va a llegar después de 200 años la primer mujer a la presidencia de la república y no cualquier mujer. Una mujer de izquierda, una mujer comprometida, una mujer humanista, Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que tenemos mucha tarea por hacer, compañeras y compañeros. Tenemos mucho trabajo que desarrollar aquí en Tecama a nivel municipal. Va a haber una una disputa muy fuerte entre hermanos, pero la resolveremos bien con la decisión de la mayoría del pueblo. El pueblo desde el 2018 en México quien manda es el pueblo. Nadie más. Es la hora de la gente, es la hora del pueblo. Tenemos que tomar conciencia. Miren, la mujer más humilde de Tecama, un voto. El hombre más humilde de Tecama, un voto. no importa cuánto dinero tengas, no importa cuán encumbrado estés, no importa nada. Voy a poner dos ejemplos más. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, cuando llega a la casilla nadie le dice, ingeniero, qué chingones, usted agarre 300 votos porque es el hombre más rico del mundo. No, un voto solamente. Igual que la mujer y el hombre más humilde de Tecama. compañero presidente que es un gigante, que es un hombre excepcional, un voto. Exactamente el mismo peso en las decisiones políticas. Por eso es muy importante que no nos dejemos presionar, que no vendamos nuestra conciencia, que la gente vote con absoluta libertad y conciencia el próximo 2 de junio para seguir llevando a cabo esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Compañeros, compañeras, hay gente que no se da cuenta que estamos haciendo una revolución sin violencia. Hace muchos años, tres, cuatro, no sé, estaba yo en un lugar que se llama el Pozole en Rosario, Sinaloa, un lugar de pescadores y un compañero tomó el micrófono y dijo, mira Gerardo, hay compañeros, compañeras que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo, que no están conscientes que es una revolución lo que estamos llevando a cabo, pero la derecha sí está consciente, por eso todos los días intriga, miente, desinforma, tergiversa, busca envenenar la relación de nuestro gobierno y de nuestro movimiento con el pueblo. Fíjense, ese pescador estaba tan claro que todavía no se hacía la alianza del PRI y el PAN cuando él alertaba de esta situación. A mí, cuando el PRI y el PAN decidieron unirse, yo dije, qué bueno que ya se quitaron la máscara y no deja de sorprenderme que haya gente que siga votando por sus opresores, por esa pandilla de ladrones, por esa pandilla de canallas, y termino con un ejemplo. Esta semana en la Cámara de Diputados votamos el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Todos los días han estado mintiendo que le queremos robar el ahorro a los trabajadores, cuando los que le han robado el ahorro y todo a los trabajadores son ellos. en este país había una ley que te daba tu pensión con un fondo solidario. Todos metíamos dinero a ese fondo y cuando te retirabas te daban el 90% de tu salario como pensión. Le dijeron a la gente que eso no estaba bien, que mejor lo metieran en cuentas individuales, las famosas Afore, que mientras más ahorraran mejor les iba a ir y hoy en día le dan a la gente 30% de su salario como pensión en vez del 90%. El Fondo para Vivienda tiene la banca extranjera 6 billones de pesos, 6 millones de millones de pesos de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras y tiene 2 billones de pesos del Fondo de Vivienda. Cuando llegas al final de tu vida laborable y vas a pedirle al banco tu pensión como decía mi abuela 2 de la vela y de la vela 2 y te dan solo el 30%. Pides lo que te correspondía del Infonavit y tienes que meter un abogado si no, no te dan nada. Son unos saqueadores y estos diciendo que queremos quitarle los ahorros a los trabajadores cuando lo que está haciéndose es que a partir yo había dicho que de 2027 pero ya anunció el presidente que va a ser de inmediato. la Afore te va a dar el 30% y el Fondo para Pensiones del Bienestar te va a dar el otro 70% te van a dar el 100% de tu salario si era hasta 16 mil pesos. ¿Cuál robo? Si quisiéramos robar a los trabajadores y trabajadoras el PRI y el PAN nos apoyaría lo único que pediría es su moche porque es lo único que saben hacer son unos desvergonzados. Entonces tengan ustedes la seguridad compañeras y compañeros que nosotros no vamos los tres principios de nuestro movimiento no mentir no robar y no traicionar y no dudo no dudo que de repente llegue algún cargo algún compañero o compañera que se le olvide y que empiece de culebra a hacer cosas incorrectas pues ese no representa al movimiento y ya es la hora de que el pueblo pone y el pueblo quita de que no hay cheques en blanco y si alguien llega a una responsabilidad pública y no cumple hay que hacerlo a un lado porque no puede ser a ver aquí este Arón que urbina o como se llama que Urbina se llama Gracias.